Las parejas que dijeron presente, inmediatamente se conoció la devastadora situación de Puerto Rico luego del huracán María, fue Laura y Jorge Posada. Estamos aquí en el aeropuerto de Opaloca, en el sur de la Florida, porque tú me comentaste que estabas llenando un avión con insumos. Quiero que me cuentes un poquito cómo llegaste a esto, porque fue en cuestión de minutos que estamos aquí reunidos. Mire, aquí uno no puede perder tiempo. He anunciado por las redes sociales que necesito aviones, necesito barcos, necesito camiones. ¿Y te lo han dado? Y me lo han dado. Me llamaron, me dijeron, Laura, te tengo un avión que va para Puerto Rico, va a recoger unas personas, pero va vacío. Te tengo mil libras de espacio. Llamé a mi almacén que tengo en Doral, que me donaron también. Me donaron el camión, viene para acá el camión y vamos a montar mil libras para mandar a Puerto Rico a un hospital del niño que lo está necesitando. Emocionalmente, ¿cómo lo viviste tú? Emocionalmente, ¿cómo lo vivió tu esposo Jorge? ¿Y cómo se levantaron para seguir adelante y ayudar a los demás? Yo estaba viendo la televisión en mi casa, que tenía acceso a un canal de Puerto Rico, y estaba viendo las fotos, estaba viendo las noticias, y a cada segundo que pasaba me iba poniendo más preocupada, más ansiosa, más desesperada, sin tener contacto con mi gente en Puerto Rico. Entonces, llegué a un punto que estaba sentada en mi casa con la computadora, tenía a Jorge al lado, y ya le había dicho como 20 veces, Jorge, tenemos que hacer algo, Jorge, tenemos que hacer algo. Entonces, Jorge me dice, pues vamos a hacer algo. Yo nada más le dije, ¿cuánto dinero me vas a dar para que yo empiece? Entonces, me dio la cantidad, el número 20, que es su número, empezamos con 20 mil dólares de mi bolsillo, y así empezó esto. Entonces, empecé con el fondo, y yo creo que por las cosas que hemos hecho anteriormente, a través de la Fundación Jorge Posada, la gente confió en mí, sabe que ese dinero va a llegar a las manos que tiene que llegar, me empezaron a apoyar, y al día de hoy, pues ya tenemos casi, estamos llegando a los 200 mil dólares, que es la meta de mi fondo. En medio de estas vicisitudes, ¿cómo ha sido este amor de pareja que hasta en esto están compaginados, que hasta en esto están compenetrados? ¡Ah! ¿O me vas a hacer llorar? Hay que saber trabajar en equipo, ¿sabes? No se pueden hacer las cosas solas, y yo no puedo seguir haciendo las cosas solas. Yo tengo mi equipo aquí, de mis amigas, de mis boricuas, colombianas, venezolanas, que están en mi casa, mi casa es una oficina, y ellas están en mi casa trabajando. Jorge se fue a Puerto Rico hace dos días, él es mis ojos allá, porque él es una persona que yo confío, y que me está diciendo en realidad, ¿sabes qué es lo que la gente necesita? Además de agua y alimento, gas, propano, para que la gente pueda cocinar. Dicen que, ¿sabes? Que hay mucho crimen, que la gente está bien desesperada, él es una figura pública, y sí, ¿sabes? Sentí miedo, pero yo no puedo dejar que ese miedo paralice, y nosotros tenemos que sacar la isla adelante, porque si no fuera por Puerto Rico, yo no estaría aquí. En medio de la impotencia y la incertidumbre que se vivieron ayer en México, la solidaridad de sus ciudadanos llenó de optimismo la tragedia del terremoto, y es que miles de personas fueron las que acuerdan. Gracias. Gracias.